En un mundo paralelo las hubiera matado. Es insoportable que puedan estar dos horas sin tener una idea. O sea, repitiendo pelotudeces. Bueno, y en ese mundo es el que vivimos. Bueno, Hernán, bienvenido. Gracias por la invitación a mí. No, pero no es fácil, viste, coordinar, que la gente se venga. Así que agradecemos mucho, mucho. La idea es estar un poco acá, frente al mar y frente a la profundidad del mar. Es un poco poética la cuestión, pero poder hablar profundamente, relajarnos un poco y meterle. No hay nada que esté bien ni nada que está mal. Y es un poco, nada, charlar y filosofar. Pero que eso es una excusa para conocer al invitado. Así que gracias por venir. Hernán, me interesa preguntarte en qué momento de tu vida sentiste loco, yo estoy acá para escribir, para dedicarme a esto. Sí, yo creo que nunca la primera parte de la frase. Nunca el yo estoy acá para. Ah, mirá, qué bueno eso. Me parece que me gustó escribir siempre muchísimo. Siempre encontré que en... ¿Siempre desde chiquito? Sí, sí, pero desde que tengo uso de razón, sé que mentir es algo divertido. Mirá, qué bueno eso. Y muy rápidamente aprendí a escribir, a leer más que escribir. Y siempre supe que eso iba a ser lo que mejor iba a ser. Nunca le puse un vine a este mundo para. Nunca le puse un traje. Siempre fue en remera y zapatillas el escribir. Que no sea un trabajo. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con el trabajo, por un lado tiene que ser constante, tiene que ser necesariamente redituable. El otro está mirando un resultado, está esperando un resultado. Obviamente son cosas que hoy, a esta edad, ya hago de taquito. Claro. Pero si vos preguntabas por el principio, yo les tapaba muchísimo a la constancia y a que el otro esperara algo. Sí, lo que cualquiera podría definir en tu época, así prejuzgando, digamos, este es un vago. Yo era un vago, yo soy un vago. Soy un vago con suerte. Claro. Pero sigo haciendo lo que se me canta, que es, creo, la premisa del vago. El vago no tiene como premisa no hacer nada, sino hacer lo que se le canta. Claro, es espectacular. Y el tema es que casi nunca es redituable lo que se te canta. Claro, casi nunca es posible. Sí es posible, pero alguien tiene que pagar las cuentas. Claro. Un matrimonio donde la mujer trabaja y el chabón es un vago, se sobreentiende que la mujer paga las cuentas. Claro. Y mira este vago, se quedó sin trabajo, no busca trabajo. Yo soy eso, con suerte. Claro. Pero no hago el mínimo esfuerzo. Pero con suerte y talento, porque digo... Bueno, bueno, mismo. Claro. Quiero decir, el talento es una suerte. Yo no hice un sacrificio enorme, como hacen los médicos, que estudian como 6, 7 años, y si quieren ser neurocirujanos, más. Y entonces desatienden cosas. Hoy no mirarían la final de la Copa Libertadores porque tendrían un examen, etc. Yo nunca hice eso. Ahora este vago del que estás hablando, que sos vos, empieza a poder vivir de esa... ¿Y eso en qué momento de tu vida empieza a pasar? Yo empecé a recibir sueldo, a recibir plata, por escribir a los 13. Ah, a mí no. En el diario El Oeste de Mercedes, en el diario Mi Pueblo. Hacía crónicas de básquet. Y me pagaban todos los viernes lo que equivaldría a dos o tres entradas al baile. Claro. Por viernes. Bien, estaba bien. Tenía plata para no pedirle a mi viejo. Sí, y a los 13. Y justo cuando empecé el primer año. Justo, justo empecé a trabajar. Y nunca dejé de trabajar en mi pueblo de algo que obviamente no era periodismo, porque era menor de edad, pero que tenía que ver con mirar una realidad y plasmarla en un papel. A los 17 fundé una revista y a los 21 un diario, en Mercedes. O sea que siempre viví de... Viví muy mal de esto, porque lo fundía el diario inmediatamente. Pero tenía el control de los precios del papel, iba a General Rodríguez a buscar las tapes de ilustración, volvía. Era ya un pequeño empresario mini chiquito a nivel municipal de un medio de pueblo. Entonces siempre tuve... Sí, y un conocimiento directo de lo que es llevar adelante un medio, que por más que sea escala pequeña... Es escala pequeñísima, pero sabía todo. Pero una responsabilidad enorme para vos. Sí, sí, sí. Así me buscaba la publicidad y después me calentaba porque no pagaban la publicidad. Entonces yo no le podía pagar a mis amigos que hacían notas. O sea, toda esa parte desde la escala micro la conozco desde siempre. Y nunca hice otra cosa. Y siempre fue hobby. ¿Y hubo un momento en el que surge como ese salto, ese cambio de escala, de pasar de lo pequeño a lo más grande? No, no. Pasaron muchos años hasta... Yo estoy contando algo que pasó a finales de los 80 y internet estaba una década después. Claro. En el medio de esa década yo fui casi únicamente drogadicto. O sea, no tengo mucho recuerdo. Vivía como podía. No me quejaba, pero vivía realmente mal. La plata la hacía ganando concursos literarios en esos 10 años. Real, ¿eh? Me empecé a dar cuenta que había una revista que dirigía Mempo Yardineri y llamaba Puro Cuento. Una revista de literatura. Las últimas cuatro páginas venían los concursos de cuentos de todo el mundo. Y entonces yo arrancaba las últimas páginas, me iba a la biblioteca Sarmiento de Mercedes y me fijaba quiénes eran los jurados de un premio en México que pagaba bien. Y entonces me leía algún librito de esos jurados y escribí un cuento... A medida. A medida. En la entonación de esos jurados. Y yo sabía que los jurados son todos narcisistas. Les gusta... Leerse. Leerse. Leerse a sí mismo. Y entonces ganaba. No, muy bueno. Y vivía de eso. Vivía mal de eso. Sí, sí, pero ganabas los concursos... Ganaba concursos literarios. Qué espectacular. Y el último que hice, que fue en Francia y que era un montón de plata, me mandaron el pasaje para ir a buscar el bronce del premio que yo creé, que era un premio importante. Me enamoré de una catalana en el aeropuerto y me quedé a vivir 15 años en España. ¿Esto en qué año fue? Ahí sí. Pasó esa década, los 90, digamos, y exactamente en el 2000 me fui a buscar ese premio a Francia y me quedé 15 años hasta el 2015 en España. Ahí fue, en España, que apareció internet en mi cabeza. Claro. Entonces yo... Del 2000 en adelante. En vez de mandar cuentos a concursos, descubrí que había un mundo en donde vos escribías un cuento, apretabas el botón enviar y el cuento ya estaba en lugares y ahí empezó. En el 2002, 2003 empezó a salir en el diario que había una señora que escribía, que era yo, disfrazada de una vieja, que terminó siendo más respeto que soy tu madre, que se vendió al teatro y empezó a funcionar muy bien en Argentina. Yo creo que en Argentina me conocen por esa obra de teatro al principio de los 2000 y después empecé ya a escribir. Me empezaron a llamar las editoriales porque era mucha gente la que me leía y no entendían bien las editoriales tradicionales. ¿Cómo puede ser que este tenga 100.000 lectores y nosotros no estemos rentabilizando eso, decían las editoriales? Perdón, ¿sentís que de alguna manera, o que gracias al salto tecnológico que significó internet, eso permitió en tu tipo de escritura, en la manera en la que te comunicás con la gente, como lograr una masividad que no hubiese sido posible otra manera? Sin tecnología yo no hubiera almorzado con nadie, eso me pasa a mí. Tengo un problema que me perdura, pero en ese momento cuando era joven era muy fuerte, yo soy incapaz de caretear. Y para llegar a algún lado antes de internet había que caretear. Claro, lobby y reunión de reunión de café para que tres años después surja algo. En ese momento me hacía el revolucionario y decía que yo no quería eso. Yo hoy ya te puedo decir que estaba limitadísimo a ser sociable. Y no podía. Sin internet yo no hubiera hecho nada. ¿Y por qué el cuento siempre? Bueno, no siempre, pero digo, como modelo, ¿por qué terminás siendo más cuentista que...? Yo creo que es la unidad. Es el metro, es el litro. Tenés piletas, mares, pero el litro es la unidad. Claro. Y siempre te interesa eso. Tenés todo ahí adentro. ¿Y eras más lector de cuentos que...? O no, no necesariamente. Yo fui lector de todo. O sea, hubo una época en donde leer era casi mi manera de respirar. ¿Mirá? También, mirá, en ese momento yo decía que me gustaba mucho, hoy sé que era una forma de esconderme en un lugar para que la vida real no me interpelara. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento de tu vida estás diciendo? Todo lo que... Los 13, los 20, los 25. Sí, adolescencia, post-adolescencia. Yo no conozco a nadie que haya leído tanto como yo en ese momento. Pero ese tipo de lectura obsesiva es una enfermedad, es una adicción. ¿Y de qué realidad escapabas? Supongo que de esto mismo que te cuento. Yo soy muy antisocial, me da mucha bronca la gente. Mucha bronca. Es espectacular. El ser humano. Viste que hay gente que también, o a mí a veces me pasa, pero nadie lo dice. Es como... Sí, bueno, pero también se caretea mucho. Sí, 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 tal cual. Está todo bien, eh, quiero decir. No tengo ningún problema psicótico ni nada, pero me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Ayer estábamos con Julieta y con mi hija cenando y había cinco chicas, señoras, atrás. Y las boludeces que decían no tienen nombre. En un mundo paralelo las hubiera matado. Es excelente. O sea, no decían nada grave, pero es insoportable que puedan estar dos horas sin tener una idea. O sea, repitiendo pelotudeces. Bueno. Es una cosa que me cuesta un montón. Y en ese mundo es el que vivimos. Claro. Entonces yo leía un montón porque en ese momento yo estaba muy nuevito. Claro. No tenía herramientas para cenar alegremente con mi mujer o mi hija sin que me importe. En ese momento era... Y estas pelotudeces de las señoras, ¿no te nutren por lo menos? Sí. Porque me imagino que ahí hay mucho, ¿no? Ahora ya estoy haciendo un personaje. Claro. Pero te estoy contando lo que me pasaba y me pasaba en serio. Ahora decís que te hacés conocido por Más Respeto de Soy Tu Madre, que fue teatro, ahora película, etcétera, etcétera. Pero digo, empezás a tener cierta penetración en la gente que se siente muy identificada con lo que vos escribís. Sí, pasó tiempo entre ese inicio de ver que la gente realmente reaccionaba ante un párrafo, que al principio era una locura. Para vos. Claro, es medio una pelotudez, pero si vos decís, bueno, yo ahora quiero hacer llorar a vos y escribo cuatro cosas, hago así y vos llorás, es medio un... Es un superpoder. Es lindo. Claro. Al principio, ahora soy esto que soy y lo entiendo, pero al principio era, epa... Mirá lo que puedo hacer. ¿Qué pasó? O hacerlo reír o qué sé yo. Y en el inicio fue muy estimulante y al mismo tiempo quería saber qué hacer con eso también. Hubo una época muy mainstream en el sentido de que las grandes multinacionales me convocaron para escribir en grandes editoriales, que duró un pedo en una canasta, porque muy rápidamente me di cuenta que soy antisocial, que no puedo convivir con esa clase de gilada, que no me hace bien. Con todos esos procesos, con todo... Es todo muy estúpido. Sí, 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 como muy burocrático. Sí, y además son, sobre todo las grandes editoriales. Muy artificial, ¿no? Como para el otro. Tienen 14, 15 libros por mes, entonces vos sos un numerito de ese libro, para vos tu libro es una cosa muy importante. A mí, yo venía de ese mundo mercedino, de saber mucho de gramaje, de tipografía, y no le permiten al escritor meterse en todo eso. No es tu palabra en ese sentido. Yo, el primer día que fui a la calle Travesera en Barcelona, estaba Plaza y Janés, que era mi primera novela, y yo pensé que, ingenuamente, pensé que te iban a sentar en una mesa como lo de Mirta, y vos eras Mirta. Claro, claro. Y que ibas a tomar todas las decisiones. El corrector, el de marketing, el que elegía de tipografías, el color de etapa, todos eran empleados míos. Si la novela era mío. Y yo sabía, una cosa que sigo sosteniendo, que la novela o la historia no es solamente la historia, es todo lo que envuelve. Yo sé eso. Y estos giles no lo sabían. Claro. Y yo era mucho mejor que todos esos juntos. Y yo decía, ¿qué están diciendo? ¿Qué van a poner en una tapa? ¿De qué color? ¿Y por qué? ¿Y por qué el gramaje va a ser el de esta colección si es otra clase de texto? Bueno. Dije, bueno, estaré equivocado, me fui. Y después, al año siguiente, cuando vi que además te cagan en plata, dije, no, ya está. Claro. Sí, sí, sí. Y además de no ser feliz, te cagan en plata, o sea, que no ganas nunca. Claro. Y me fui. Cuando me fui, empezó mi propia voz de gestión a hacer lo que se le antojaba. Y ahí ya empezó a ser divertido, muy divertido. Justo en una época en la que empieza a pasar mucho, que empiezan a tener control sobre sí mismos los autores, ¿no? Como que también justo el momento histórico te lo permitió, de alguna manera, ¿no? Es la tecnología, no es el momento histórico. Claro. Bueno. Es la tecnología en ese momento. Los escritores están todavía... Sí, muchos están anclados a ese sistema. Muchos no. O sea, los que ganan bien, ganan mal. Claro. Todos. Todavía no vi uno. Yo necesito que empiecen a salir de ahí. ¿Cómo, perdón? Los que ganan bien, ganan mal. O sea, los que son... O sea, los que venden bien, ganan mal. Los que hacen cosas autogestivas son los cuatro copas. Claro. Ah, los mainstream ganan mal. Los mainstream pueden estar ganando cuatro veces más de lo que ganan y los están cagando cuatro veces por año. Sí, sí, sí. Los que ganan son las editoriales. Claro, exacto. O sea, pero los siete espadas no son autogestivos. Claro. Autogestivos son los cuatro copas. Sí, 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 tal cual. Entonces yo estoy esperando que venga uno a vender lo que vendo yo ganando mucho. Eso que llama suerte, digo, es leer ese escenario, salir de ahí, producir tu propio destino. Vagancia de no ir a almorzar con giles. Sí, pero también te podés laburar en tu propio... Es que tenés que hacerlo, imagínate, un agorafóbico. Tiene que hacer un montón de cosas dentro de su casa por limitación. Claro. No podés venir a decirle, che, bueno, te felicito. No, soy agorafóbico, boludo. O sea, no puedo salir. A mí me pasa de ahora no, pero en el momento en que empezó a ocurrir, que necesariamente lo tenía que hacer de esa manera. Porque es imposible hacerlo de la otra. Sin mirar a los ojos al otro y decir, o sos hijo de puta o sos boludo. Claro. Y yo no quiero sentarme ni con un hijo de puta ni con un boludo a hacer algo. Y pasaba todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces salís de ese formato y ¿qué empieza a pasar con tus cosas, con tus laburos y con tu autogestión? Y empieza a haber una comunicación muchísimo más directa con el consumidor, para decirlo de una forma mercantilista. Antes estaba el autor como producto, el consumidor, el lector. Y en el medio había... Estaban todos. Los intermediarios. El sindicalista, el camionero, el dueño del almacén, la hija, 35 distribuidores, aquello. Un montón de gente interponiéndose entre tu voz y la voz del último que compraba la cosa. Yo agarré a toda esta gente, la saqué para afuera y digo, oye, vamos a charlar entre nosotros. Charlemos entre nosotros acá. Y empezamos a charlar entre nosotros. Es mucho más divertido, es tremendamente más rentable. Y es mucho mejor. Se te ocurren mejores ideas con toda esa gente. Y sin toda la gilada en el medio, además. Mucho mejores ideas. Y entonces empezó a funcionar. ¿Y ese fue el gen de empezar a armar una comunidad? ¿Te parece? La comunidad empezó antes. Empezó cuando yo en internet empecé a escribir sin cobrar. Hobby absoluto. Claro, ya tenés a esos seguidores de tu laburo. Todo el mundo sabía que yo una vez por semana sacaba un cuento. No había redes todavía. Yo sacaba un cuento una vez por semana y cada vez había más gente. Y más gente y más gente. Perdón, ¿había más gente qué? ¿En un blog? ¿En una página? Claro. Claro. O sea, más views. Pero no como hace ahora uno que sabe quién, quién es, qué cara, qué nombre. Yo tuve, ahí sí tuve. Comentarios. Por curiosidad tuve una especie de gran trabajito de marketing bueno. Yo nunca perdía la noción de quiénes estaban. Claro. Desde muy al principio. Muy al principio. Al principio de todo puse un link interno que medía la cantidad de IPs conectadas al mismo tiempo. Ah, mirá. Listo. Y un día dije, che, no puede ser que sea 95.000 IP esperando un capítulo. Quiero saber quiénes son. Claro. Entonces empecé a registrarlos. Si querían ver el cuento, sin pagar nada, tenían que poner nombre o apellido, correo electrónico de dónde eran. Y yo empecé a tener de mucha gente una base de datos. Claro. Que si en algún momento quería decirles algo, me paso de blog, estoy sacando un libro o lo que sea, ya tenía. Yo empecé muy temprano eso. Muy temprano. A saber que el capital verdadero de cualquier comunicador es la base de mail. De poder decirles después cosas y jugar. Ahora esa base de mail creció, se maduró y hay muchísima gente que yo quiero ir mañana a Dublin a leer lleno de un teatrito. Claro. Sé quiénes están. Sí, 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 tal cual. Ese tipo de cosas, ¿viste? Son boludeces, pero está bien. No, no, es todo. O sea, son boludeces, pero no. No, es lo que, está buenísimo que decís porque es lo que acaparaba o capitalizaba antes la editorial, la que te vendía que eso. Antes no, hoy. Bueno, hoy también, pero digo, antes era la exclusividad de su laburo, era eso. Que yo, Ticketek es eso. Claro. El músico no se queda con la base de datos del teatro lleno. Se queda Ticketek. Claro. Entonces hay que irse rápidamente de ese lugar. Exacto. O sea, la editorial multinacional se queda con el listado de gente que compra los libros. El autor no. No, si el autor un día se quiere pasarse de planeta a sudamericana, no se va con su cartera de clientes. Claro. Se la queda planeta. Yo no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, es como una cosa que me da una bronca. Bueno, entonces, ahí se genera como esa, empezás a generar esa primer comunidad, mails, etc. ¿Y cómo se empieza a transformar eso en lo que digo es hoy este quilombo hermoso que armás cada vez que armás un proyecto y que se arman estas comunidades y demás? Sí. Yo creo que lo primero que hice a nivel convocatoria económica fue en septiembre del 2010. En septiembre del 2010 yo renuncié públicamente a todos los lugares donde trabajaba, a todos de bronca que me dio. Yo en ese momento hacía una columna para la nación de España, de Argentina, y para el país de España. Los viernes, en el país, los domingos de la nación. Y estabas allá. Viviendo en Barcelona. Pero ya con nombre y apellido y con fotito. Ya era un chabón que hablaba. Tenía sus columnas. Y los libros míos estaban en cuatro o cinco grandes editoriales de todo el mundo, incluso en inglés y en francés y en no sé qué. Y un día dije, tal hartazgo me agarró de la gilada que renuncié a todo. Y además lo hice públicamente con el secreto afán de hacer lo que hacen los ludópatas cuando van de día al casino y se anotan para que no los dejen entrar de noche. Claro, sí, sí. Eso. De no volver a caer. De no volver a caer con esa gente. Públicamente que fue una publicación en... En el blog que se llama Renuncio. Y al mismo tiempo les decía por qué. Y explicaba qué estaba pasando con la nación y el periodismo, qué estaba pasando con el diario El País y el periodismo, qué estaba pasando con las editoriales. Le hice un panorama de lo que me pasaba a mí, que veía que le pasaba a todo el mundo, que podría salir hoy y es lo mismo. Y está en vigencia. Y hace 13 años. Y que además es trasladable, no al universo editorial nada más, es trasladable al sistema. Y al mismo tiempo les pregunté, ¿no les gustaría que haya una revista bestia de crónica periodística, de narrativa, sin publicidad, sin que se meta nadie, que esté hecha por mí como director, contratando gente copada? Y eso fue la revista Orsay. Fue la primera cosa. Pusieron plata a muchísima gente para algo que no sabían que era. Confiando en el concepto. Confiando en el concepto. Y confiando en los 6, 7 años de escribir cuentos gratis que venían antes de eso. A mí me parece que está la gran diferencia. La comunidad ya existía. No, y en conocerte, ¿no? Me parece que la gente cree también que a través de tus cuentos te conoce. Entonces después es como una apuesta a esa continuidad. Así fue. Así empezó. Bueno, empezamos con la pregunta, ¿puede ser la industria editorial distinta a la garcha que es? Y la respondimos con una editorial. O sea, la editorial Orsay paga el 50% de los autores y no el 10%. Se distribuye alrededor de todo el mundo. Somos sanos. Es una editorial que no tiene codicia. O sea, que nosotros como dueños, los que somos los dueños, no queremos quedarnos con la guita del autor. Queremos que el autor sea feliz con nosotros y que se vaya cuando quiera si no es feliz. No hay contratos de exclusividad. Si, por ejemplo, un autor nuestro que publica un libro con nosotros, después viene a Netflix y le gusta mucho el libro, no nos quedamos con el 60% como editorial, sino que apoyamos y le negociamos al autor, pero el autor se queda con todo. No es un tema nuestro. Nosotros no somos. Claro. Si no pensaste que eso iba a ser una película o lo que sea. Y sí, lo pensé. ¿Qué me importa? Es de él. O sea, dejar de ser hijos de punta. Sí, sí. Autores que sabes lo que es eso. Entonces, autores gestionando... Claro. Eso. Y ahora estamos en un punto muy divertido que el año que viene creo que va a traer cola, que vamos a abrir este sistema para quien quiera. Es decir, pequeñas editoriales que no tienen las espaldas de distribución que tenemos nosotros, sin cobrarles nada de comisión, se pueden subir a nuestra distribución. Autores mainstream que no saben cómo hacer para que no los cague planeta, le decimos, vengan para acá, háganlo acá. Se llevan el 50%, está todo bien. Claro. Armas la plataforma. Sí. Una especie de mega editorial. Yo siento que a veces preparas cosas porque vos las vas a leer. Después quedan, ¿no? Queda el cuento, queda el audio. Pero, ¿para vos significa lo mismo o es diferente si es algo que vos vas a comunicar con tu voz? No sé si me explico. Sí, clarísimo. Yo tuve... Yo dejé de escribir en 2015. Sí. Buenas noches. No escribí más. Escribí muchísimo viviendo en España. Del 2000 al 2015. 15 años. Escribiendo no para leerlo yo en voz alta. Escribiendo en los blogs, libros, lo que sea. O sea, nunca jamás se me pasó por la cabeza en ese tiempo de que yo un día iba a ser una persona que narraba en voz alta esas historias. Porque vos me decís, un teatrito en Dublín tiene que ver con esa faceta ahora de... En 2015 dejé de escribir y por necesidad, porque dejé de fumar y no pude escribir. Nunca más. Hasta hace muy poquito. Pero vamos a ponernos en 2015. No escribí más. Y el cerebro empezó a generar una especie de... Supongo que de inteligencia interna. Es decir, tenés que seguir siendo creativo de alguna manera. Y empecé a leer en voz alta. Ahí. Como un anticuerpo, ¿no? Claro. Empecé un poquito antes porque Pergolini me dijo, léete algunas cosas. Y yo le decía que no. Y empecé a hacerlo. Me empezó a divertir. Y empecé a chicar cuentos largos, a cercenarlos para que duraran tres minutos. Empecé a aprender a oralizar un texto escrito. A hacerlo oral. Y ese aprendizaje fue muy divertido. Ahora, en un momento, ¿cuándo fue? Después de esto de Pergolini, que dijiste como, tengo que construir como este formato. Y empezaste como a ver cuál es la estrategia, cómo es la dinámica, cómo fue eso. No, es más simple que eso. Porque no es estratégico. Estamos en un momento hoy que no es igual a 1970 ni a 1870 respecto a, toma este mensaje, interpretalo. En 1870 el tipo a las 7 de la tarde no tenía más luz. Y durante el día tenía todo el tiempo del mundo. Entonces se sentaba y agarraba a Honorato de Balzac. Y Honorato de Balzac, que sabía que su lector tenía todo el tiempo del mundo, podía describir un rostro durante cuatro páginas. Porque no había internet. No le podías decir, entra a internet, busca a este tipo y ahí está la cara. Lo tenía que explicar. Bueno, en 1970 ya había un poquito más, pero estaba aquello, Cortázar, que podía darse el lujo, porque su lector estaba cautivo de durante tres páginas no decirte quién era el protagonista. Y era un alarde literario. Mirá qué grande, Cortázar, que durante tres páginas no te dice de quién te está hablando. Ni en pedo pasa hoy eso. Hoy dos líneas. No me decís quién está hablando, me voy a ver porno. Ya está, sos un boludo. Cortázar, ¿qué me decís? Eso, bueno. Eso cambió, pero no es que haya cambiado una estrategia del escritor. No, no, no. Es la realidad chocada de frente. Cambiamos nosotros como consumidores de contenido. Obvio, obvio. Y el contenido en general y... Claro. Yo tengo que ir ahí. Si yo en cuatro o cinco líneas no te convenzo de que quedarte conmigo cinco minutos te va a hacer bien. Claro. Fue. Y eso no lo sabía casi nadie. Claro. Y ahí descubrí que si vos empezás diciendo, en vez de había una vez, empezás diciendo, no sabés lo que me pasó ayer. Claro. Con entonación de sobremesa de asado, el otro pone en su cabeza, el que escucha, entonación de sobremesa de asado. Claro, tal cual. Y te convertís en un amigo que te está contando algo, aunque después te estés contando Shekhov. Claro. No importa qué te... Pero es la entonación lo que te lleva a un lugar. Y empecé a hacer ese trabajo con mis propios textos. Este texto está acá. Dieciséis minutos. Estos dos adjetivos están de más. Este chiste ya lo hice. Acá me está gustando mucho mi voz. Por eso lo hice dos veces. Saquemos una. Ok. Acá entra mi hermana al pedo. Podría salir tranquilamente. Si total lo que yo quiero contar pasa entre mi viejo y yo. ¿Qué hace mi hermana? La saco. Ya, cinco minutos. Me faltan dos. La concha, la lora. ¿Cómo bajo dos minutos de acá? Ahí está. Saco todo este párrafo. Es decir esto. Listo. Listo. Tres minutos. Bueno. Y ahora dice aún. No, no decimos aún cuando hablamos. Decimos todavía. Tal vez. No. Capaz que. Capaz que. Mucho mejor. Tal vez un día. Capaz que un día. Mucho mejor. Es capaz que un día te vas a un lugar que es el asado. Chuc. Bueno. Yo estuve dos años. Los sábados. Cada un entrenamiento. Trabajando en una universidad que no existe. Claro. Que es cómo llevas esto que nadie más nunca va a leer. Porque nadie más tiene tiempo. a un mundo oral donde la gente está lavando los platos escuchando Spotify o está corriendo escuchando Spotify. Pero no lo hice como estrategia. Lo hice porque no quería que nadie se durmiera con algo mío. Y aprendí una técnica que hoy la tengo automatizada. Hoy escribo sin toda esa floritura. Te podés florear. Podés hacer una frase redonda. Sí, sí, sí. Hasta cierto punto. Pero inmediatamente tenés que tener una puteadita o algo para que vuelvan al asado. Claro. Para que vuelvan a estar acá. Estamos acá. O sea, el límite que es no dejar afuera al que está escuchando. A nadie. Claro. A nadie. Y esa es la gran recompensa sobre todo. La gran recompensa es un mail o bien una vieja o lo que sea diciendo puedo hacer esto con mi hijo. Claro. O sea, es la única cosa que puedo hacer con mi hijo. Escucharte a vos en el auto. Claro, que conecta esos dos universos. Porque estoy todo el tiempo buscando que nadie se me escape. Entonces tenés que saber siempre quién es el otro. Y no ya para escribir. Vamos a ponerlo en genérico. Para hacer lo que sea en la vida tenés que saber siempre quién es el otro. Ponerte un poquito en los zapatos del otro. Ver si está bien. Para que ocurra algo parecido a lo humano. Claro. Tenés que estar atento al otro. Al momento de crear. ¿Te sirve? O sea, ¿te hace bien? ¿Te estructura la rutina de que el viernes tenés que llevar a perros un coso o no? No podría hacerlo de otra manera. Lo necesitas. Claro. De hecho, yo estuve muchos años sin escribir, pero al mismo tiempo extrañaba tremendamente esa adrenalina de los dedos, de estar en el medio de una historia. Al principio fue porque no podía fumar. Después se me fue todo el problema de fumar, pero ya estaba en tantas cosas. Que era otro servicio. Escribir un cuento me resultaba, me sigue resultando, a esta edad, con la cantidad de proyectos divertidos que tengo, quedarme cuatro días escribiendo un cuento, que era lo que me pasaba cuando escribía cuentos. Cuando yo escribía cuentos en Barcelona, era la única cosa que hacía. Me fumaba un porro y estaba escribiendo un cuento cuatro días. Lo terminaba, buenísimo. Pero era todo lo que había hecho en cuatro días. Claro. Ni en pedo puedo hacer eso hoy. Pero al mismo tiempo extrañaba el momento hermoso de tener la idea en la cabeza. Y entonces le dije a la productora de la radio, ayúdame con esto, le digo. Yo voy a las nueve, me tiran temas, me alquilo un lugarcito a 50 metros de la radio. Pero tengo dos horas para llevar algo leído. De esa manera, no tengo que pensar todo el día. Y no lo tenés en la cabeza. Nada, no quiero tener nada. Quiero que sea un ejercicio real, detallado. O sea que, pará, porque yo no sabía esto. Todo lo que sale siempre ahí es esa previa de ese momento para... A las nueve, yo de nueve a diez estoy en la mesa. En la mesa los oyentes tiran algo. O en la mesa, Andy o los chicos tiran algo. Cuatro o cinco cosas. Yo me quedo con algo. No puedo irme de ahí. Porque esa es la prueba de vida de que estoy dos horas escribiendo. Claro. O sea, tiene que ser sobre cosas que pasaron en la mesa. Inmediatamente a las diez me voy a un lugar muy cercano, ni taxi, a la vuelta. Y tengo ahí una compu y un termo de té. Y tengo dos horas. A las doce en punto tengo que volver. Tengo que tener el cuento y los matices del cuento, además. Porque lo tengo que leer en voz alta como si lo hubiera leído mil veces, además. Entonces tengo ese mecanismo. Ese mecanismo me encanta. Si hay algo que este año inventé que me gusta, fue eso. Ese sistema. Porque me hace muy feliz. Claro. Tengo un cuento por semana nuevo. No voy a jugar a pelota. Yo le decía el otro día a un amigo. Es como decir, uy, los viernes ahí está esto como, viste, están los pókers de los jueves, viste, estás con amigos. Esto para mí es la gran diversión. Lo diste vuelta. Pasó de ser eso que era cuatro días que tenía pensando a hacer un evento que estás esperando porque se resuelve en el momento. Sí, sí, sí. Claro. Qué bueno. Y no, me... Y de hecho, saqué un libro. O sea, el 15 de diciembre sale un libro. De todo eso. Con todos los cuentos de esos viernes, se llama Cuentos Contrarreloj, que tiene que ver que el lector sabe que esos cuentos tuvieron un proceso de escritura real de dos horas. Está muy bueno. Muy bueno. Es muy divertido. Che, y yendo un poco a esto que te decía antes de las comunidades, como para pasar a esta otra faceta de los proyectos, es súper interesante porque hay cuentos, hay historias que se han vuelto en un formato que después es leído, pero también al mismo tiempo explorás el hecho de transformar en obras audiovisuales tus contenidos. Y bueno, ahora de lo que hablábamos antes, también de otros, ¿no? Porque ya más en el rol de productor. Pero me interesa saber cómo funciona eso y cómo hiciste para esta cosa tan linda que vos, que le das mucha importancia de armar una comunidad, seguir trasladándola a esa compañía de todo lo que haces. La comunidad misma es mutante. El hecho de tener una comunidad no fue nunca estratégico, que era lo que te contaba al principio, yo contaba cuentos en internet, se reunía cada vez más gente, yo le pedía los mails porque quería contarles más cosas después. Eso es una comunidad. Un montón de gente que sigue un ejercicio rutinario que vos haces en redes sociales o en tecnología y que te sigue a donde vayas en tanto no la cagues. Mientras no la cagues, cada vez es más, porque el boca a boca es lo más profundo de una comunidad. Ahora, esa comunidad sola al mismo tiempo muta. Y si vos la sabés escuchar, si es real, si no lo estás haciendo porque te lo indica Durán Barba, si lo estás haciendo en serio, si hay una relación verdadera con el otro, vos escuchás lo que dice el otro. Y vos le propones proyectos. Claro. Ahora ya proyectos complejos, grandes. No sé si son complejos. No, bueno, ambiciosos, si se quiere. Más fortalecidos económicamente. El proyecto de hacer una revista, al principio habíamos pedido, sin pedirlo, habíamos hecho precomprar 120.000 dólares para un año entero una revista. Es mucha guita. Sí, pero para todo un año. Pero es un año entero la revista. Y ya que en la primera película fueron 600.000, la serie que siguió 1.200.000, la película que siguió 2.200.000, estamos en millones de dólares. Es una locura en la Argentina, además, que además hay que cuidarla esa guita. Obvio, sí. Porque se rueda al año. No, no, y perdón, y además el que pone, vos querés que vuelva a poner la próxima vez, también hay que cuidar al que puso esa guita. Sí, sí, bueno, es más complejo a nivel logístico, sobre todo porque vivimos en un país que es complejo a nivel económico. La cantidad de cosas que hay que hacer son muchas más de las que habría que hacer en cualquier otro país para cuidar ese dinero. Pero ya entendemos por qué, ¿no? Es obvio, porque te dan algo acá y tenés que tratar de que valga lo mismo en el año siguiente. O sea, hay ingeniería bestia. Bueno, pero ahí, lo he hablado con amigos productores y todos, pateaste un poco el tablero y eso estuvo bueno. Casi nadie lo había hecho. Si bien el crowdfunding, las plataformas aparecieron antes y por eso también vos podés usarlas, como que siempre estaba, no, lo legal, el gris, qué sé yo. Y vos viniste a patear el tablero. Te digo que en el mundo audiovisual, yo laburo en ese mundo, se te toma como un referente de esto mismo que te pasó 20 años atrás. Che, loco entró, dijo, se puede y se puede. Se puede, claro. Porque ese es el tema. Dejemos romper las bolas. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Con la industria audiovisual también venimos a decir, che. Es lo mismo, sí. Se puede, déjense joder. Sí, sí, sí. Hay que ponerse las pilas, ser un poco creativo, no cagar a nadie. Se puede. Pero también mostrás que la peli, que parece un montón, acá el que escucha 600.000 lo es, pero si vas por otro lado vale un palo. Claro, exacto. Es como también estás demostrando eso, por eso muchos no quieren que se pueda. Digo, es como... Obvio, porque muchos comen de lo que se va cayendo de los costados. Nosotros estamos tendiendo, o por lo menos intentando ya al año que viene, hacer películas. Ya demostramos que podemos ir a hacer una película de dos millones y pico con Peretti y el año que viene vamos a achicarnos a hacer películas de 300.000 que puedan recaudar un millón rápido. Claro. Que me parece que el mercado también empieza a buscar eso. Sí, sí, sí. ¿No? Viste que está, la burbuja se está desinflando. Sí, se está desinflando, viste, cayeron todas las acciones de las plataformas. Claro. Entonces, son todas búsquedas. Y son búsquedas que necesariamente, o por lo menos para mí, tienen que ser divertidas. Tenemos que hacer cosas que sirvan, que diviertan, que estén buenas. Son las cosas que más nos gustaron siempre. Claro. En el caso nuestro, películas, libros, revistas, series. Sí, sí, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Claro. No, y veo algo también, hay un común denominador en también provocar un poco siempre al sistema, ¿no? Que está bueno. Tenés como algo ahí interesante que es como, che, me decís que no, te muestro que sí. Che, me decís que está allá, te muestro que me rostras acá. Y además me decís que si no lo voy a hacer mal, mirá, lo hago bien. Como, ¿eso de dónde surge? Como una rebeldía que te gusta tener ahí a mano. Me parece que está en mi naturaleza. Tengo la sensación de que aprendí a domar eso que está en mi naturaleza para hacerlo marketing, para convertirlo en algo que hago cuando quiero y no cuando se me sale la cadena. Me parece que... Gran diferencia esa. Claro, a los 20, 25 años, yo a veces saltaba de una mesa a la mitad y decía un montón de cosas ciertas, pero me hacían mal a mí. Ahora administrás eso. Encapsulé y sé cuándo y por qué. Pero no deja de ser verdad lo que siento cuando grito eso, cuando provoco a otro. Lo tengo muchísimo más controlado por un tema de experiencia y por el otro tema que es suerte de que las cosas me salen más o menos bien y de que hay sobre todo una comunidad atrás que es inteligente. Cuando hemos hecho las cosas bien han sido muy receptivas y cuando estábamos a punto de hacer algo mal han sido muy alertas, han estado ahí. Y dicen, che, che, perá, ¿por qué van a ir por ahí? No, perdón. No, me parece que por ahí ya no es un espíritu orosai. Ellos hablan mucho de eso, espíritu orosai. A ver, contame eso, porque está bueno. Dijiste cuando estuvimos a punto de hacer algo mal. ¿A qué te refierís? ¿Contenido? La tentación. Nosotros no recibimos ganancia. Y entendemos que no recibir ganancia no es una cosa comunista, sino que es algo que hace que puedas jugar siempre. Claro. A mí me parece que los grandes problemas que tiene la cultura hoy es que siempre hay alguien arriba que está pensando más en la ganancia que en el producto. Sí, 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 que en la cultura, que en el proceso. Y nosotros siempre dijimos, por ejemplo, la revista orosai. La revista orosai no tiene ganancia. O sea, pagamos súper bien a todos, incluso a nosotros. Pero muy bien. Pero no hay además ganancia. Pero tratamos de que ellos se venden solamente en preventa la revista y necesitamos 6.000 ejemplares para ser rentables. Y cuando llegamos a 6.000 en preventa, cortamos la preventa. Se imprimen 6.000. La imprenta cobra antes todos los autores, los ilustradores, y nosotros cobramos antes, somos Gardel y Lepera, y seguimos y hacemos otra. Pero no hay un tipo que se está llevando el excedente. Sí, sí, que quiere vender 9.000 y que no sé qué. Pasó una cosa. En la orosai número 8 de la primera temporada, el año 2013, nos elige el Indio Solari para hacer lo que él decía era su última entrevista. La quiero hacer en Nueva York. Mandamos a Nueva York a Pablo Perantuano. Le hace la entrevista al Indio, el Indio saca en sus redes que es su última entrevista, e inmediatamente todos los ricoteros... No, no, la preventa ya había terminado. 6.000. Antes de saberlo, la gente compró antes de saber todo esto. Sí, sí, sí. 6.000. Y además nosotros le decíamos, son 6.000. Y punto. Y ustedes van a tener 6.000. Y después los demás los libramos en PDF, porque no nos importa. Claro. Cuando se enteran los ricoteros, van a los kioscos de revista que todavía existían, de Buenos Aires, kiosquero me reserva el orosai. Los kiosquero no sabían lo que era el orosai, porque no va a kiosco. Y se hace una reunión de kiosquero. El sindicato de kiosco dice, che, parece ser que hay una revista orosai. Llamemos al editorial. Llamemos al editorial, necesitamos 50.000 mínimo, por la cantidad de pedidos que tenemos, necesitamos 50.000 para empezar. Y me mandan un mail. Ni siquiera preguntando. Necesitamos 50.000 ejemplares, sello del editorial, del kiosquero. Y yo le contesté, no. 50.000 ejemplares vendidos para nosotros, era una fortuna enorme. Pero al mismo tiempo le habíamos dicho a todos los lectores que las revistas orosai eran 6.000 y después se liberaba el PDF. Claro. Cambiar. Genera ciertas tentaciones. Todo el tiempo el camino está lleno de tentaciones. Por eso me decías. Nunca, nunca lo íbamos a hacer. Claro. Pero, te cuento una, cada vez que vamos sin querer, que empezamos a... Sí, que puede pasar, además, obviamente. Viste a hacer así, ver qué onda. La comunidad es más papista que el papa. Claro. Te dicen, no, esto no es orosai, ¿eh? Claro, sí, sí, está bueno. Ah, ya sé, está todo bien. Me imagino que también con los últimos contenidos que están tomando mucha relevancia, también que empiezan a aparecer muchas notas y que eso empieza como a generar interés en otras personas, debe entrar gente que también debe decir, che, para, acá capaz que hay un negocio, acá me puedo meter a esto. Y todo el tiempo como la tentación de recibir a gente que quiere cambiar el espíritu ese, me imagino. Completamente. Y en realidad, finalmente, mi rol hoy, ya no al principio, hoy que orosai son más de 40 personas, o sea, ya es una bucha de gente, ¿no? Es un monstruito. Sí. Mi rol es ser el timonel de que no se escape para otro lado. Claro. De que siga siendo un espacio sano, cultural sano. Claro. En donde haya un montón de cosas y hacemos esto y hacemos lo otro. Pero yo no quiero ver un autor que se me queje. No existe todavía. Claro, sí, sí. Cuidás mucho más eso. En la de Messi pasó, en la orosai número 9 de la segunda temporada, que se dio la carambola de que Messi leyó un cuento que iba a salir en ese número, lo dijo en voz alta y claro, ahí sí, entramos adentro de la preventa y la preventa fue... Se acabó en un segundo. Se acabó, pero no, superó los 6.000 y buena noche. O sea, no pudimos apretar el botón. Cuando apretamos el botón iban 25.000 y ya estaban vendidas. O sea, hubo excedente. Claro. Nosotros ya le habíamos pagado a todos los autores y recibieron otro sueldo más, otros honorarios más porque fue el excedente. Autores, ilustradores, correctores, traductores, todo, todo, todo. Y después hicimos dos sorteos de viajes alrededor del mundo en hoteles 5 estrellas para los usuarios. Para sacarnos encima la guita de excedente. Porque si no, empiezan a pasar cosas que terminan en donde terminan siempre las cosas. Che, y qué, diciéndolo al teatro, pero no solamente en el formato, te pregunto cuáles son esos, ya con el lugar en el que estás parado y demás, esos desafíos que tenés por delante o esas cosas con las que quizás fantaseás o deseás que pasen en el futuro, pero digo, corto, mediano plazo. Nosotros tenemos ideas de corto, de corto plazo, que es el año que viene que vamos a hacer. Y después tenemos siempre la idea fija en algo que cuesta más, que en este caso puntual es la universidad. O sea, vamos a hacer la Universidad Orsay en 2026, 2027. Mirá, ¿qué es eso? La única universidad de narrativa en habla hispana. O sea, que, y creo que tiene que ver con todo lo que hablábamos antes. O sea, el gran problema que yo encuentro como persona que toma gente creativa para trabajar es que las universidades no están formando bien. Te están explicando el cuento, pero no el marketing del cuento ni cómo se vende el cuento, por decirlo de alguna forma. No, no, y te están explicando un cuento viejo. Además viejismo, bueno, justamente es viejo por eso. Porque antes era solamente esto. No había todo este contexto. Pero con todo esto que vos viviste y estos cambios que me contás desde que empezaste hasta ahora y lo que se viene por delante, ¿qué es lo que ves? A mí me parece que lo que se viene, se viene en equipo. No se viene con la individualidad del artista. Claro, siempre en colaboración. Me parece que esa es una, una de las más importantes. Y creo que ahí hay algo que enseñar nuevo. ¿Cómo conseguís a los demás? ¿Quiénes son? ¿Por qué van a estar con vos? ¿O por qué vas a estar vos? ¿Y en qué proyecto? ¿Qué significa complementarse? Claro, armado de equipo. Para mí era armado de equipo que es fundamental. Anterior a todo. Y dar con las personas idóneas, generar las reglas de juego que no generen un conflicto a mitad de camino, es otro aprendizaje que hay que hacer. Qué bueno que está lo que decía equipo. Porque fíjate, mirá, te saco la educación tradicional que te evalúa a vos. Nada más. Exacto. Y te pone un 10. Y dice, ¿qué me importa que vos tengas un 10? Y después vas a tener que hacer algo con otras 10 personas que quizás todos tienen 6, 5, 3, vos solo. Entonces ya desde por sí, desde chiquito nos dicen que sos vos solo, que te tenés que... Y no va por ese lado. Claro. Hay una cosa que a mí me parece fundamental, que yo la hago permanentemente cuando creo un proyecto nuevo. Primero elijo a quién llamo y después tengo que elegir cómo lo cuento. Claro. Cómo le cuento a esas personas... Cómo le cuento al proyecto. Cómo cuento el proyecto a esas personas que se van a subir a este barco y tienen que llegar hasta el final. Claro. Se cuentan a todos juntos, como es Almodóvar cuando cuento un guión. Almodóvar termina un guión, ya sabe que es para Antonio Banderas, para Pérez Cruz y yo, y lo llama a la casa. Y lo sienta en un sofá, les pone unos snacks y él lee de punta a punta. Y la gente dicen que se maravilla. Se va enamorada. Que se maravilla. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es llamar solamente a la parte artística, solamente a la parte técnica, solamente a la parte logística. Y contar diferentes cosas para que no se cruce. Bueno, todo eso también es un aprendizaje. Obvio. Tienes que saber cómo hacerlo. Y todo eso es contar el cuento. Entonces, todo eso, ¿quién te lo está enseñando hoy? Nadie. No. Entonces, yo entiendo que hay dos años y medio de universidad, o sea, una tecnicatura completa, donde se enseña todo esto y después pregúntate vos mismo si querés ser periodista deportivo, director de cine, guionista de series. Una vez que tengas todo esto, vas a querer otra cosa distinta. Seguramente, claro. No la misma que querías cuando empezaste. Te lo fui. Pero sí, obvio. Y ahí la rompes después. Porque tenés todo ese background, lo tenés. En un mundo que está preparado para ese background que tenés. Sí, sí, que pide eso. O sea, que necesita eso. Hernán, espectacular. La verdad que nos fuimos... Me se vea. Al final me se vea. No, pero fuimos para todos lados, pero de una manera increíble. Loco, te súper agradezco. Me encanta. Gracias a vos, gracias a ustedes, a todos. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Qué cabeza, la verdad. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Gracias. Gracias.